Buenas noches, seguidores de Acro, nos encontramos en este momento en el caso de la carretera que conduce a sección de algo, donde se acaba de registrar una volcadura, ya podemos acercer la presencia de elementos en la vía de protección civil en el lugar, mencionan que una persona que se esté acolgando hospitalariamente no obtuvo lesiones de consideración, en el lugar permanece el vehículo que está en espera de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal encargadas de la viabilidad en los carcelómetros. El afectado menciona que se le tornó un neumático, que fue la probable causa de esta volcadura que se registra, podemos repetir, en la carretera que conduce de la cabecera de Nueva Casa Grande a sección de Hidalgo, en la primer curva, casi frente a lo que es la planta tratadora de la Junta Municipal de Agustín. No hay lesionados de consideración, sino una persona lesionada leve, ya fue revisada por el personal de bomberos y protección civil, que se está en espera de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Este servicio por esta vía de comunicación, no se le compre acción, no hay, no está cerrada esta vía de comunicación, el vehículo que sale de la Ciudad Ártica y los puertos de emergencia, los primeros convivientes de bomberos y protección civil, que no se encuentran en un lugar. Al parecer, se le ponen en neumática, como ya está la persona que conducía, le presionó esta volcadera que se debe dejar, entre esos varios criterios de medicina oriental.